Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información Uniendo Destinos por Conexión Abierta Buenas noches señoras y señores, un nuevo programa de Uniendo Destinos Buenas noches señor Gustavo ¿Qué haces Ari? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien Qué semana tan rara Sí, más que nada porque empieza Empieza, no, no, pero la semana pasada fue como un... Qué llovía, qué... salía un sol radiante Sí Yo encogí 5 centímetros con la lluvia Que pagábamos los bonos de la provincia de Buenos Aires que no los pagábamos Sí, que jugaban, dice que faltaron falta en vida con 22 Yo he ganado partidos con falta en vida con 22 Así que si no podría haberlo ganado tranquilamente Bueno, pero eso es una estrategia de truco Sí, total Habría que ver si no fue una estrategia Sí, lo que pasa es que todo el mundo sabía que estaban mintiendo Pero bueno, es un detalle Bueno, hoy Leito, como siempre Leito Arce en el control Buenas noches, Leito Está mucho más delgado y sigue por... y va por más Sí, sí, y además no veo la botella de la bebida cola de referencia Y me hace así con el dedo como que sí, la cual dejó algo importante Muchas gracias Te digo, se... está... está teniendo muchas seguidoras Yo lo sigo por Instagram y cada vez más Así que vamos por más, Leito Felicitaciones Sí, cada vez hay más minas prestamistas que te siguen para comprar Bueno, por otro lado Milagros Pérez Pérez Milagros Pérez Pérez Muy buenas tardes Bueno, buenas noches ya a esta altura Muy buenas noches, Milagros La chica del deporte La chica del deporte Te digo, Lejo sabe muchísimo más que yo Quedó más que claro, ¿no? Y hoy nos viene a dar más cáteras No me estaban poniendo la vara muy alta Bueno, conmigo sería imposible que la pongan alta Así que... este... no sé por qué lo decís Pero yo... Él está esperando el estirón Que no llega Bueno, hablando de eso Te digo... no, no, te digo de eso Yo me acuerdo cuando era chiquito Que el pediatra decía, ya viene, ya viene, ya viene He probado de todo para crecer Y sigo esperando el estirón Él prometía que ya venía Y sigo esperándolo ¿Viste que la distribución de las alturas Se maneja por la curva de Gauss Que tiene que ver con la... Digamos, los que están desfasados Quedan en los costaditos Bueno, vos estabas en el costadito desfasado No, yo estaba en la punta En el extremo, ¿viste? Bueno, sigue, sigue, sigue Y no llega nunca Bueno, ahí estaba yo La buena noticia es que el otro día Detecté dónde vive actualmente el pediatra Cien meses y medio No pego el estirón Te digo, va a haber roca ¿Hay devolución? O sea, te devuelve algo el pediatra Pero dirá, mirá, che, yo... Eran pesos argentinos, australes No sé, yo creo que a esta altura ya no No, es más Yo tengo 47, olvidate Ya me... No, no, no eran australes No eran australes En el 90 eran los australes Dice Leito El austral vino después de Alfonsín El plan primavera Que tuvo que ver con el año más o menos Entró en el 83 Y estuvo 6 años hasta el 89 Con lo cual el austral Arrancó generalmente un poquito antes de la crisis Con lo cual habrá sido año 87 Bueno, 87 tenía 15 años Todavía podía estar aspirando Igual yo me acuerdo que pidió otra vez antes Me hacía tomar todas las mañanas Y todas las tardes polen ¿Alguna vez comieron polen? Sí, sí, sí ¿Vos comiste polen? Yo soy hijo de apicultor Para polen en... Sí, sí, sí Era terrible Te juro que no se lo recomiendo a nadie Te lo tragabas y te quedaba acá No lo pasabas por nada Era como... No sé, era terrible ¿Qué tal señora? La salud de nuestros hijos Lo tenía que pasar con fanta naranja ¿Con fanta naranja? Con fanta naranja Estoy escuchando la música de la salud de nuestros niños Y no me puedo acordar el médico Sokolinsky 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 La salud de nuestros niños Sokolinsky Qué lindo gatito el que tenía Le dejo Che, sabés que mi hermano Fue a consultar a Sokolinsky una vez Porque se tragó un ganchito de la cortina Imposible Mi hermano era de esos que hacían ese tipo de cosas Pero bueno ¿Qué está? Bueno Bueno, tu hermano está vivo Así que genial No sé cómo venimos del deporte Y llegamos hasta acá No, no importa Pero bueno Igual yo quiero pasar por otro tema Antes de entrar al deporte Ayer se entregaron los Oscars Los premios de la academia Esos premios que están hechos por la industria Para la industria Va a la industria A verlos Pero yo lo veo también Porque empezamos con la alfombra roja Vos seguramente viste la red carpet Estuve en cada momento Desde las 8 de la noche Clavada Viendo todos los Oscars Y contame La red carpet ¿A vos te gusta? Siento que desde acá Se ve rara Tenemos esos Comentaristas Que están en la alfombra roja Haciendo unas entrevistas Raras Cortitas Que no les damos Bueno, pero pará Pero es argentino Que entrevista Sí Andy Kuchovaski Vive de acá del barrio Nosotros aspiramos Bueno, por lo menos ayer Me junté con mis hermanas a verlo Y mi prima Y tu prima Que la conozco, creo Y esperábamos Ver un poco más de vestidos Nosotros apuntábamos a eso En la alfombra roja Y no lo pudimos ver Bueno, qué desilusión Yo estuve en octubre Ahí por el teatro Y la verdad que no es O sea, adentro de ser lindo Pero afuera Una cosa más o menos O sea, no es tan lindo Como parece en las películas O sea, todos lo acomodan Un poco mejor Bueno, la alfombra roja Todo eso Y además me estuve recorriendo Algunas estrellas Ahí de las En la avenida Hollywood Todas las estrellas Ahí Y yo me saqué La primera foto que me saqué Me la saqué En la estrella De Lee Mayer El hombre nuclear El hombre nuclear Sí, sí Cómo olvidarse Sí, mi esposa me dice Vos te pones Vení hasta acá Para sacarte una foto Con Lee Mayer Pero Lee Mayer Está bien, pará Era todo un referente En esa época Sí Ahora, ¿Quién ganó? ¿Ganó mejor película? ¿Una película extranjera? Sí, Parasite La primera vez Que una película extranjera Gana el premio Mejor película Perdón, no te quiero corregir El año pasado ¿No ganó la mexicana? No, no lo ganó Ah, no No, no lo ganó Ahora no me sale Quién ganó la película El año pasado Pero no fue la mexicana Porque ese fue Gran logro de Parasite Conseguir mejor película Siendo Siendo extranjera Claro Sí, sí Y sabemos de qué se trata No, ni idea Yo no lo tengo No, la verdad No tengo ni idea Pero sonaba interesante La verdad Ganó tantos premios Que yo quiero verlo No sé qué películas Ni a ver La única que sé Que ganó Brad Pitt Por una de Una vez en Hollywood Sí, la última de Tarantino La última de Tarantino Es la única partecita Que vi Yo con esto Voy a dejar Algunos oyentes afuera Hubo un chiste Porque en castellano Es este ¿Cómo es? Ay, no me sale El problema en castellano Parásito Parásito No me sale Gracias Sí, uno de unos chinos Va, de unos orientales Había 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 hoy En las redes Un chiste Si esta película Era Parásito Era una biografía De algún peronista Pero bueno Ok Bueno, pará ¿Quieren contar algo? Yo la verdad Que no lo vi ¡Bang! Sí Hagamos un chiste Contra Macri Porque si no Contra Macri Y claro Porque venimos Tirándole Empezamos con que No pagaban la deuda Seguimos con el chiste De estos peronistas Así que Ok Pero bueno Sigamos con la idea De que son genéticamente Mafiosos Sí Está bien Che Pará Y había uno Que ganó Un cortometraje De unos Afromedicanos ¿Puede ser? De unos afro Algo de Amor por el Hair Love O Love Hair Algo así Ah, sí El cortometraje animado Sí Estaba muy lindo Solo vi el corto A mí me pareció muy lindo Por YouTube Sí, yo no Yo no ¿Vos lo viste, Leito? Yo tampoco Yo este año Estoy cero No, pero yo les aconsejo A los que les gustan los cortos Algo que yo descubrí hace unos años En general Los que están tarnados Y obviamente que gana Se encuentran fáciles En YouTube Y uno entra A la lista De premios De internet Uno puede entrar A los últimos años Y poder ver Todos los cortos Te bajas todos los cortos Que realmente Si están tarnados Y si ganan Uno piensa Que por lo menos Tienen algún grado De buena chura Sí Así que bueno Yo lo último Para el tema de cine Yo estoy esperando Que estas películas Pasen a Netflix O pasen a Flow Yo te digo la verdad Eso Hoy con el Netflix Es como que para mí Las películas pasan de largo Yo la verdad Es que No voy a hacer publicidad Pero Esta Esta señal Que no es Netflix Pero que es más nacional Tiene por ejemplo A 60 No, a 100 pesos Pero el alquiler Del Guasón Sí Entonces Digo, a ver 100 pesos No, pero Yo hace un montón Que no voy al cine Pero no hay cosas Es una experiencia Es una experiencia Es una experiencia No lo vamos a negar Como dice Leito Te pones cómodo Es una experiencia Es una experiencia Buenas butacas Sonido Zarrán Pantalla gigante Ahí Leito dice Para ir con su Con su consentida No sé Claro, bueno Pero él tiene otro Él tiene otro El siguiente Él se va Alguna favorecedora Para que después Este, bueno Nada, bueno Hasta ahí Tomar algo No, tal cual Un chico inocente Tal cual Che, hablando de cine Tengo que mandar Yo no sé si Bueno, vos lo conocés Porque estás acá Carlos Bogosian Lo tenés Carlos Bogosian Quiero contar Es un muy buen amigo mío Que igual hace tiempo Que no lo veo Es un crítico de cine De los mejores que hay acá En Argentina En la actualidad Un tipazo Y aparte de todo eso Es quien Por cierto Este Nos recomendó Venir a esta radio Así que un saludo enorme A Carlos Bogosian La tenía clara Este Sí Está Es un tipazo La verdad No me acuerdo Qué día se está Los sábados ¿No? Sábados Sábados a las 7 de la tarde Primera fila En primera fila Acá en Conexión Abierta Un tipazo Muy buen tipo Lo recomiendo Podríamos que sea Alguna conexión Para que nos diga Che, las películas Que salieron En el Oscar Sí, habría que hablar Hace un montón de tiempo Que no hablo con él Tal cual Una columna Y dice Sí, aunque sea un ladrillito Porque la columna No va a salir caro El hormigón está caro Vamos a ver Creo que hace un año Que no hablo con él Pero la verdad Que lo quiero muchísimo De verdad Hace un año Y un poquito más Tipazo Un tipazo Primera fila Sábados a las 7 de la tarde Por Conexión Abierta Bien Deportes Deporte Bueno, o sea Si usted está esperando el deporte No desesperes Si llega el comentario De ese lado No desesperes Ahora vamos Y fue un fin de semana Bastante ajetrado En lo del deporte Porque tuvimos Por primera vez Mucha más variedad Con el receso Por vacaciones de verano Y hay cortes En todas las temporadas Hubo Hay un parate Y ahora se está Normalizando Y tenemos Regularidad de torneos Hubo Hockey Rugby Nacional Fútbol Y tenis 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 que Tuvimos dos torneos Dos semanas seguidas De tenis en nuestro país Siendo anfitrión de torneos Bien A ver Empecemos con lo que De alguna manera No que terminó Pero de alguna manera Un torneo que ya Haya finalizado O algo que Que ya Quedó para Para hacer un raconto Y para el año que viene Sub-23 ¿Qué tenemos? Fue una actuación Bastante estelar La de la selección Argentina Sub-23 Ahora En el Proolímpico Buscaban la clasificación A Tokio Que era el principal objetivo Pero lograron Finalmente salir campeones El único partido Que perdieron Fue el último Contra Brasil 3 a 0 Pero igual Logroban la clasificación Y el campeonato Contame ¿Cómo fue la final? Y como había sido antes Porque yo te pregunto En general Es un torneo No era Por una especie de grupos Dos grupos divididos Todos los Equipos sudamericanos Para pelear la clasificación Para los Juegos Olímpicos De Sudamérica Así como se hacen Las eliminatorias Para Mundial Se hace el Proolímpico Para Juegos Olímpicos Se jugaban en Colombia Si no me equivoco Y la selección argentina Pasó sin problemas A la fase final Y en la fase final Ganó Es un cuadrangular O sea Que sume mayor puntos Va a terminar Con sangrando Se campeón Y Argentina Sin problemas Una fecha antes Se consagró campeón Yo no sé Si estoy equivocado Pero últimamente Venía medio floja La selección Al Sub-23 ¿No? En los últimos años Sí no viene teniendo Buenos resultados En los últimos Juegos Olímpicos Pero sí Esta selección Que se está formando Esta Sub-23 Que jugó ahora Tiene de jugar Varios torneos Y tener buenos resultados Tenía como Ya un buen rendimiento Por eso se aspira Que tenga un buen resultado En Tokio Es esperanzador Porque la verdad Que hubo Viene Una época Que Muy muy grosa De Sub-23 Y después Es como que De pronto Cayó Pero que cayó Estrepitosamente Sacame la duda Te pregunto a Augusto Ah sí Porque yo las tengo No, no, no Pero por edad Seguramente Milagros Si lo estudió Lo vas a ver Pero Estudiar Estudio seguro Pero No, no Lo que yo no sé Es que voy a preguntarse Estudio Cuando Maradona Sale campeón Por primera vez En En Japón ¿Era el Sub-23 Eso? Cuando Me perdí Claro Maradona no puede jugar En el 78 Porque Estaba ahí Porque Menotti No lo perdió Estaba ahí con la edad Y Menotti Sí No, en el 78 No, en el 82 No jugó En el En el 82 En el 82 En el 82 No jugó Porque Menotti No quiso Y así nos fue también En el 82 Sí O sea Un mundial Para olvidar Ahora Maradona Empieza a ser La estrella Que es Cuando Se gana El mundial En Japón Un mundialito Que hubo ¿Era un Sub-23? No, no, no No, no, no No, no, no Qué gana de preguntar Porquería Que después la gente No sabe Que es que Queda hermana La gente que está al aire Así que no Es que Te digo la verdad Me preguntás a mí Me mirás Yo apenas sé Que es redondo No, yo te miré Porque vos tenés mi edad Y por ahí te acordabas Vamos a buscar De hecho más Te diría Yo jugaba en Vélez Cuando era chico Después empecé a hacer judo Y la verdad que corté Y nunca más Y hoy soy de madera terciada Hoy me Te juro Soy cero hábil Lo que sí Juego a los Blas Junta Viste Se me viene uno Y No vuelve Pero nada No, no, no Era Blas Junta Al lado mío Era un nene de pecho ¿Vos te acordás Leíto de Blas Junta? Sí Vos sí sabés quién es Blas Junta Era Era como No sé Era Pretender Traspasar a Blas Junta Era más imposible Que no sé No había comparación Te aniquilaba Te fracturaba directamente Yo era más o menos así Es más A mí en los partidos Me obligaban a jugar en zapatillas Nadie quería que juegue con botines Porque Te juro Era terrible Cada uno tiene sus armas Olvidate Obviamente yo iba Viste A los tobillos No había otra Claro Imposible Más arriba no podés ir No De cabeza moría siempre Así que iba a los tobillos Bueno Entonces Estuve buscando aquí En En Wikipedia La Copa Mundial de Fútbol Juvenil Del año 1979 Yo me acuerdo Que fue un año después Que el 78 Por eso es que Me dije De hecho Que no pudo jugar Maradona Fue la segunda edición De la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Perdón Sub-20 Sub-20 Mirá Esta versión de torneo Se realizó en Japón Entre el 25 de agosto Y el 7 de septiembre De 1979 Fue ganada por Argentina Derrotando a La Unión Soviética Por 3 a 1 Igual reconozco Que yo hasta Maradona Lo empecé a escuchar Sinceramente en el 86 Fuera de eso La verdad Ni sabía que era Sí Yo lo dejé de escucharlo Hace mucho Ya Yo evito escucharlo Sí Verlo jugar Lo he visto jugar Pero Bueno Sub-23 Pasamos de largo Porque fue decayendo Ahí Seguimos Sí Ahora Les gran esperanza Es Tokio Que se aspira Que tengan buenos resultados Y también Se aspira Que tengan Un mejor plantel Porque siempre El conflicto Con las selecciones juveniles Es que Los entrenadores De primera división De sus equipos Se dan a los jugadores Hay muchos jugadores De esta Sub-23 Que juegan ya en Europa Son grandes renombres Incluso algunos juegan Como Lautaro Martínez En la selección mayor Pero él podría ir Tranquilamente A la Sub-23 A Tokio Es decir ¿Se pueden jugar En las dos selecciones Al mismo tiempo? Es que hay unos Que por edad Si fueron subidos A la mayor Pueden jugar en la Sub-23 El conflicto está también Que está la Copa América Este año Argentina y Colombia Son sedes de la Copa América Y es un tiempito Antes que Tokio Entonces Por ahí que Los jugadores No pueden jugar Los dos eventos Como que no se ve Que en el mismo año Se puedan jugar Los dos eventos Por cuestiones De calendario Claro Ok ¿Cómo seguimos? Se aspira Que suben A más jugadores De más renombre Y suba todavía Más el nivel ¿Qué otros ¿Qué otros jugadores Hay de la Sub-23 Que sean Bien conocidos? Ezequiel Palacios El exjugador De River Que ahora pasó Al Bayer Leverkusen Juan Foyt También es jugador De la selección mayor Y podría ir A la Sub-23 Bueno Geitz fue uno De los más renombrados Ahora en la selección Goleador De la Sub-23 Que estuvo con posibilidad De casi sin jugar En San Lorenzo En primera Pasar directamente Al exterior Pero se cayó su pase Pero se sabe Que todos Los que están En la Sub-23 La mayoría Tienen un gran futuro Son grandes jugadores Bien Así que Se afina ¿Y contra quién Fue el último partido? Contra Brasil El único partido Que les tocaba Era contra Brasil Que en caso de ganar Se aseguraba la clasificación A Tokio Y logró hacerlo Ganar a la selección 3 a 0 Bueno Aparte de ganar a Brasil Siempre tiene Un sabor particular Pero perdieron No, Brasil Le ganó Ah, le ganó a Argentina Le ganó a Argentina Y logró la clasificación A Tokio Siempre perdió contra Brasil Tiene un sabor particular Es lo que decíamos En este momento Sobre todo Ácido y amargo Pero bueno ¿Cómo seguimos? Ya vimos En lo del Sub-23 El clásico de Avellaneda El clásico de Avellaneda Fue ayer En paralelo a los Oscars Así que no tuve La oportunidad de verlo Porque estaba Demasiado enganchada Pero es que vos Hayas dejado de ver Deporte Habrá grabado Habrá grabado No, vi resúmenes después Pero en el momento Lo cambié por una vez Por la alfombra roja Es una vez al año Pero para, no entiendo Vos que veías la alfombra ¿Por qué lo veías? ¿Por la moda O por las películas? No, por la moda Quería verlo Por los vestidos La alfombra roja Después las Oscars Para ver el show Pero por la moda La verdad que sirviste Tan traste Que realmente Era la actividad familiar Ayer Sí, sí Hay algunos Que se ponen De repente cosas Insólitas Se ponen capas Para escuchar Que son imposibles Este año no hubo Tantas cosas Tan raras Por lo menos Los que yo vi No me pareció Ninguno tan extravagante Ni nada tan rebuscado En general fue bastante clásico Sí, y además De que tampoco hay Podés ser un par de años Que ya no hay más Anfitriones Volvemos al Oscar De que fue el error este Con La La Land Parece que decidieron Vamos a sacar Los anfitriones Y demás Y ahí también Siempre había Ropas raras Pero bueno Sigamos con el deporte En cada cosa Especialmente las mujeres De verdad Esas cosas Nunca en tu vida Y bueno Porque tienen más margen Para arriesgarlos La mayoría van Traje negro Sí Capiza blanco Smoking Smoking y listo Sí, clásico Estaba muy linda La ropa de Brad Pitt Anoche Estaba con un hermoso Smoking Yo creo que era Treciopelo Y pantalón Gris Haciendo juego Con el color de la Seda de la Del cuello O sea Estaba muy lindo Yo No sé Incito Cómo llegamos Hasta acá No sé Pero vamos Vemos a lo después Lo que pasa es que Mirar a Brad Pitt Es como mirarme al espejo Claro Sí, sí Seguro que si a él le queda bien A mí también En mi casa Los espejos re deforman Claro Pero es así Seguro que si a él le queda bien A él le queda bien A mí también Olvídate Tenis No, fútbol El clásico de Avellaneda Listo, clásico de Avellaneda ¿Qué sería el clásico de Avellaneda? Para los que no sabemos Independiente Racing Ok Independiente Racing Sí Tengo algún amigo De cada uno Sí Y no recibiste mensajes Ni algún comentario Papeles en el viento Está filmada Yo no sé ni cuándo Jace la selección Pero bueno A ver ¿Qué pasó con Independiente Racing? Jugaron ayer Por la tarde-noche Y fue un partido Bastante áspero Como suelen ser Los clásicos de Avellaneda Pero con dos expulsados Racing Mantuvo el partido 0 a 0 Hasta Llegando al final En los últimos minutos Logró meter el gol Y Ganar el partido Ahí agónico Con nueve jugadores Así que Ah Nueve contra once Con nueve jugadores Sí, igual te digo la verdad Yo ahí sí Puedo opinar algo Jugar con menos jugadores No implica Sí, post En los últimos minutos Acá dice ¿Qué dice? Expulsaron a dos De Independiente Pero fue después del gol Jugar con dos jugadores menos No siempre Es una ventaja Para el otro equipo Sí, sí Una manito polémica Una mano negra ¿Qué? ¿Vos decís que en el fútbol Hay manos negras? No, para nada Para nada Todo legal ¿Cómo no? Todo joya Todo legal Bueno, ahí tenemos ¿Y qué más? No, pero pará Vos estabas tratando de dar una idea interesante Que te saquen dos jugadores No implica que jueguen Que tenga ventaja el otro equipo Bueno, pero perdés marcas Siempre va a haber alguien Que te queda libre Si justo un jugador Puedes sacar esa ventaja Estando solo Te complica Yo creo que por eso Me ponían la idea A mí me decían Empezá a bajar jugadores Y empezá a bajar de la cancha Por lo menos Vamos a ganar por Por a báhcober Báhcober Andás al lingo Claro, al lingo Porque uno Cuando vos jugás con el potrero No hay un referee Que te expulsa Te juro A mí me sacaban Lo primero que me hacían Me sacaban los botines No querían que juegue con botines ¿Juegás calcio? Sí, sí Con lo que sea Pero no con botines Porque estaban todos rotos Igual comparto la forma de juego Yo estoy comenzando a jugar al fútbol Y soy exactamente eso Y en fútbol recreativo Claro Imagínate Me están a punto de expulsar En un partido de fútbol recreativo Ahora hago un paréntesis El fútbol Como dice Que jugó Gustavo Es más un fútbol Fútbol americano Americano de América De América No, no, no Fútbol americano Fútbol Sí, es más sudamericano Es más sudamericano Y no tan europeo En el europeo En el europeo Hay mucho menos roce ¿Sí? Ah, mira Me parece que hay mucho menos roce En general tiene mucha más fluidez El otro día El otro día escuché No es que escuché Volví a ver una entrevista Que le hicieron a Gabriel Batituta Que para mí En todo sentido Es un señor La verdad Es uno de los muy pocos Futbolistas Que se merecen En todo mi respeto Y admiración En todo sentido Un tipo que mantuvo siempre Una línea de conducta Nunca se metió en quilombo Es un señor Y vi una nota Como Canilla Como Canilla Bueno, Canilla A mí me gustaba Como jugaba No, pero eso es un tipo Que nunca tuvo quilombo No, nunca, nunca No, pero la verdad Que, a ver Canilla tuvo algunas cositas Pero la verdad Que después Hubo un momento Que se enderezó Y estuvo bueno Pero Batituta Es uno de esos jugadores Que lo querían todo el mundo ¿Viste? Jugaba en Rive Jugaba en Boca Jugaba en la selección En Italia En Italia En Italia Dice que Él nunca Aceptó Ahí decía Que ser director técnico En Italia Creo que jugaba En la Fiorentina Porque lo endiosaron tanto Que él no quería Claro, sacó campeón Dos veces a Fiorentina Claro Y sacó el descenso Entonces Tenemos acá el traductor Este Claro, decía No quiero jugar No quiero ser el director técnico De ahí Porque no quiero fracasar Es decir Tengo miedo A que si me va mal Perder ese lugar Que me dieron El Nápoles Claro, al Nápoles Maradona Lo hizo Lamentar Y de hecho Por eso salió la frase O visto a Maradona O sea Ya vi Maradona Ya está Ya me puedo morir Porque Tal cual Y todo Y a mí Me pasó Ir a Italia En el momento Que Maradona Era glorioso Y después viajé otra vez En el momento Que era Batistuta Y realmente Vos te decías Eras argentino Y Uh, Batistuta Maradona Bueno, en todo el mundo Maradona Hoy en día Vas a elegir parte Y te siguen Por ahí recordando Maradona Hoy no Hoy no Pero no Pero siguen recordándoles Solo que por otras razones Sí Pero bueno Se las recomiendo Una nota En YouTube De Batistuta Que la verdad Que dos Vi dos o tres Y son todas buenísimas Cambiamos de tema ¿Vamos por el tenis? Dale Sí O tenemos todavía O tenemos fútbol Más con más de fútbol Después podemos seguir Con la actualidad De Boca-River No, dale, dale Vamos ahí Vamos a terminar Con Boca-River Vamos a terminar Con Boca-River Que se pone emocionante El final de la superlidad Quedan solo cuatro fechas Y Boca y River Están ahí en la punta A tres puntos de distancia Esta fecha A diferencia de la última Boca jugaba antes Así que tenía la oportunidad De meterle la presión a River Que jugaba un día después Y Ganó Boca Terminaron ambos en la punta Compartiéndola Y River ganó Dio vuelta el partido Que estaba perdiendo Fuente Unión Y ahora está Puntero único Pero A cuatro fechas Son tres puntos de distancia Y se distanciaron Del resto de los competidores Por la punta Así que Se va a parecer interesante Qué impresionante Qué impresionante La foto que nos muestra Ahí está el leito Vos fijate Vos fijate Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo ¿Estás diciendo yo? No, yo Ah, bueno Es interesante Acá estamos viendo La foto De nuestro querido técnico Que nos muestra Una hermosa foto Con Madonna Que estaba sentado Exactamente Exactamente Donde está sentada Mili En este momento Milagro Pérez Pérez Que también Donde se sentó Se sienta Milei Por ejemplo Cuando viene Y la rata Ahí tenés Es un asiento Muy 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 Icónico Muy icónico No cualquiera Bueno Che Es impresionante Boca no tanto Pero La Tembla No la temporada Los años que está haciendo River Con Gallardo Es que no es normal Para Más allá de los resultados Que son impresionantes Para River Tener la regularidad De un mismo técnico Tantos años En un equipo Acá Sobre todo en la Liga Hace mucho Que no se ve Que un técnico Dure tantos años Y menos con tantos resultados Es bastante impresionante Es que dure tantos años Y con tan buenos resultados Pero el caso Ya de por sí Que dure tantos años Es un montón Y además Con esos resultados Es como impresionante En el caso Del Virrey Como es El que fue Bianchi El técnico De Boca ¿Cuánto tiempo estuvo? No creo que haya llegado Bianchi en realidad Estuvo en Vélez Y en Boca Sí Pero parece que estuvo Tres, cuatro años Cuando estuvo Bianchi En Boca Sí Claro Es mucho más Lo que tiene Pero hoy en día También la difusión Es otra Porque hoy Con todas las redes sociales Y los medios de comunicación Es mucho más fácil Y lo escuchás Y lo ves Y lo tenés más presente No sé Me parece, ¿no? Yo creo que es el momento Sí Perdón que interrumpa Pero yo creo que es el momento De un intermezzo musical Y después seguimos Con otra cuestión Y vamos a volver No hemos tomado un respiro La última semana Hemos escuchado Una bandita musical Como un Era Queen Pero vamos a Volver a las bandas De cultos La banda Que suenan Y que ya son leyendas Estamos escuchando Ya a Tío Carlos Nena Vamos a la fila No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides ¡Suscríbete al canal! El error es el perfume, las caretas la animan Todos muestran sus alhajas, no se dejan de envidiar Tanta gente estirada, ya no quiero ver nada Yo me busco a Potion Miracle, tomándome mi punch ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, y así pasó Tío Carlos, porque Julián Arranz en saxo, Emanuel Menta en teclados, Charlie Iglesias en batería, David Marino en bajo, Mario Pilietti en guitarra y la voz inigualable de Enrique Rea Esto era Tío Carlos, un grupo que se formó en el año 2000 Y le bastó una década solamente para convertirse en un grupo de culto, después se han dividido Y de hecho uno de ellos concretamente está tocando en España, esos músicos de la hostia Muy bueno Seguimos con fútbol, tenemos todavía algo de Boca y River o ya pasamos a otro deporte Les quedan cuatro partidos, ninguno contra grandes peleadores de la punta, así que en eso se encuentran igualdad de condiciones Pero hay que ver quién plantea mejor pelea Unión, por más de no ser uno de los equipos más fuertes del campeonato, o Atlético Tucumán, los dos pelearon sus partidos Así que, quién sabe, en cualquier momento alguno pierde un punto y se da vuelta a la pelea O sea que, bueno, es como decía Vila, ¿no? Hay momentos donde no ganás, pierde el otro Es que sí, para Boca es eso Mientras River no pierda puntos, sale campeón, lo dijo el mismo Gallardo Todo depende de ellos Si ellos siguen manteniendo todos los puntos y no pierden ninguno, van a consagrarse campeones ¿Cuántos partidos le quedan? ¿Cuatro? Cuatro, cuatro partidos Hay que ganar cuatro de uno, cuatro seguidos Sí, bueno, pero para Gallardo no suena tan imposible, digamos Sí, bueno Che, Gallardo estuvo internado por un tema de cálculos, piedra Sí, tuvo cálculos e incluso estuvo dirigiendo En tanta ambición por seguir con su equipo Fue a dirigir a Santa Fe este fin de semana Creo que lo operaron mismo el jueves Sí, creo que tenía una piedrita que le pusieron de nombre Boca para que la elimine Bueno, che, avancemos, avancemos Ah, si es un chiste copiado, pero bueno Está bien, está muy bien Ahora, ¿qué pasamos al hermoso tenis que tanto te disgusta? Nos cocina y estos, este mes, estos 15 días lo tenemos cerquita Porque tenemos algunas figuras del tenis internacional acá en nuestro país Esta última semana estuvo el ATP de Córdoba Son ATPs 250 que son los torneos más chicos Pero tenemos la posibilidad de no solo tener uno, sino tener dos Porque tenemos Córdoba y Buenos Aires en semanas consecutivas Así que la semana pasada tuvimos un argentino en la final Estuvo Diego Schwarzman Que sí, que vos dijiste el otro día que estaba muy bien Claro, sí, exactamente Que tuvo buenos resultados en Australia Y viene teniendo buenos años últimamente Con la posibilidad de meterse al top 10 si ganaba esa final Que finalmente no se le dio contra otro sudamericano Cristian Garín de Chile Pero estuvo ahí nomás Esos 250 puntos eran determinantes en el ranking Y no llegó a meterse en el top 10 Y sin mencionar a este jugador A tu entender, ¿quién fue para vos, a tu entender, el mejor jugador de tenis de la historia? Argentino ¿Argentino? Es muy difícil Yo tendría que decir Vilas Para mí, sin duda, Vilas fue el que hizo más historia y que piso más fuerte Pero en este momento A mí no me gusta reconocer a Del Potro, por ejemplo Porque no me parece tan admirable O sea, me parece que hizo una gran carrera Me parece un gran tenista No soy la mayor fanática de Del Potro Ok Pero también tuvo muy mala suerte también ¿Qué sé yo? Recaer en lesiones Hace poco anunció que tenía que bajarse del circuito de vuelta para una nueva operación También es mala suerte Lo que sí es plausible de Vilas No sé si es el caso de Del Potro Vilas no es que nació dotado con el tenis Sino que fue alguien con esfuerzo, esfuerzo Y terrible puesto Y también en una gran época del tenis Porque hay que hacer un contexto Está bien, Del Potro también tiene a tres monstruos adelante Con los que estuvo peleando en el ranking Y logró estar número tres del mundo Pero Vilas estuvo Bueno, según es lo que él pelea Que fue número uno del mundo Y que no se lo quiere conceder Porque era un momento en el que los rankings estaban en paralelo en el tenis Que lo sigue peleando contra la asociación de tenis Pero con grandes tenistas Y llegar hasta ese lugar Estamos hablando de la época de Bjork, todo eso Yo creo que también tiene que ver el tema de Del Potro Que hoy es tan reconocido Más o menos de lo buen jugador que es Como que siempre le puso mucha garra a los partidos Como que en general la tenía que levantar Y tenía que jugar contra muy buenos jugadores Y aún así hacerle frente Que es un poco lo que pasó con Albaldian A Albaldian le pasaba lo mismo Es como que siempre iba de abajo Es decir, se encontraba con tipos que eran Muchísimos, si se quiere O por lo menos mucho más reconocidos O estaban mejor rankeados Y siempre la tenían que remar para llegar a ganar Es que bueno, pero igual es el karma que tienen Todos los tenistas que estén en esta época En los últimos, qué sé yo, 15 años Estuvieron tres monstruos arriba Son Dioco, Nadal y Federer Que sí o sí están por encima del resto Todos tienen que pelear contra ellos Claro, de lo que pasa es que bueno Siempre tenés a un genio que aparece por ahí Digo, Batata Claire, por ejemplo Tocó jugar en la época de Villas Me imagino que si no hubiera estado Villas Hubieras tenido un marido Y hubiera resaltado más porque sería Pero yo me acuerdo En la época de Villas No Villas tanto porque yo era muy chico Pero en la época de, por ejemplo Andrea Gassi Gabriela Sabatini Yo me acuerdo que era un clásico Ponerte los domingos Todos, todos a ver los partidos de tenis Hoy la verdad que yo no lo veo eso Como que no hay tanta gente que ve partidos Hasta que empiezan a tener más relevancia Empiezan a hacer partidos más peleados ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, claro Somos todos, claro Sí Yo me acuerdo en otros momentos Ver partidos de Potro en un lugar Y que todos estaban ahí Ahora, hasta el momento que llegó a la final O a ser mi final Nadie le da bola Pero la oferta de hoy Perdame, la oferta hoy en día de deporte Es diferente de la que había Hace 10, 20 años Es decir Vos hoy en día podés ver deporte Todas las 24 horas De casi cualquier parte del mundo No sé si cualquier parte del mundo Pero digamos que en los lugares más importantes Podés ver deporte Antes veías cuando había Un campeonato Cuando había algo importante Entonces Si no aprovechabas ese momento Sabías que bueno Ahora por 6 meses, por un año No puedo ver más Este deporte Entonces yo creo que también Hay una cuestión de oferta Claro De Digamos, de poder ver deporte El hecho de que vos tengas ¿Cuántos canales tiene Calvisión? No, tengo la menor idea Sin ser premio Solo veo Desde el 250 hasta el 350 Claro, no Yo tampoco los veo Pero digamos Tienen, por lo menos Debe tener 8 canales O 10 canales Dedicados a deporte Dedicados a deporte Tiene por lo menos 15 Sí, sí Entonces Algo vas a encontrar Claro Pero ¿Te acordás que en esa época Estaba buenísimo Juntarte los domingos Saber los partidos Sobre todo lo de Sabatini Que a mí me encantaba Este Este Figuera Yo me acuerdo Sabatini ¿Cómo me partieron La Bratilova? La Bratilova La Bratilova ¿Sabes que Mi esposa Era compañera De facultad Del hermano De Loba Sabatini ¿Ah, sí? Sí, sí Entonces cuenta ¿Sabes que alguna vez Estudió? Mi esposa sí Mi esposa sí estudió ¿Estudió Loba? Sí, sí, sí Sí estudió No sabemos si se llegó a recibir De algo De contador Pero estudió Era compañero Era compañero En la facultad De Kennedy De mi esposa Y me contaba Que en aquellos años Ova Invitaba Perdón Hoy vení con la garganta Así que pido disculpas Invitaba A sus amigas De la facultad A salir Y cuál era La excusa Che No querés venir a ver Tenis Juega mi hermana No No sabía Que era Tu hermana Viste ¿Por qué no me decís Que querés salir conmigo? Y la hermana Y ganaba La hermana No conocía a nadie O sea Evidentemente Pero No, no Esas cosas te pasan Cuando vos estás Con alguien Que después Se convierte En hermano de De hecho Sí Dejémoslo ahí Porque tengo mis opiniones Sí, sí, sí Pero yo lo respeto Lo va a la verdad Que después Vivió Su vida De una chacra Y bueno Tuvimos una venezolana Que Que nos alegró Un poco La visión Tal cual Tenis ¿Qué más? Bueno ¿Algo más? Esta semana Se juega Acá en Buenos Aires En el Down Tennis El Argentina Open Que nuevamente Schwarzman Sería como el favorito Pero Hay que ver Cómo le repercute Haber perdido la final Hace tan poco Perdido la final El domingo Y va a estar jugando El jueves Debutando La cosa es que acá Como son torneos chicos Ya entran octavos de final Son torneos cortos Sí Pero ¿Qué quiere decir? ¿Que está cansado O anímicamente Está No creo que cansado Porque son partidos A tres sets Igual mejor de tres sets Entonces son partidos Relativamente cortos Y comparamos con jugar Un gran slam De partidos a cinco sets Que es lo que viene De pasar en Australia Entonces en relación No creo que esté cansado Esta semana Si anímicamente Puede golpearte Era la oportunidad De meterse al top ten Perdés la final Habiendo ganado el primer set Y después perdés los dos seguidos Claro Bueno También eso le pasa A cualquier deportista Que la vida continúa Y vos tenés que olvidarte Creo que el gran éxito Es terminar el partido Olvidarte de lo que pasó Y arrancar ya pensando Bueno Pero eso es toda una habilidad Hay muchos tenistas Que no pueden con eso Ni siquiera Mismo dentro de un partido A muchos jugadores les pasa Bueno El gran defecto Que tenía Sabatín Era ese Que estaba Iba ganando En un momento Se le caía la autoestima Y te lo perdía Capaz No sé Tres set No Tres set no Pero dos set a cero Y era el mejor de cinco Y después lo perdía Insólitamente Ha pasado muchas veces Era el gran dilema De Sabatín Hay muchos testos Que se mantenga Concentrada En todo el partido Y además Este Comentario De costado De De Sabatín A mí me pasó que Yo estaba enamorado de Sabatín Bueno Bueno Eso es lo que yo digo Sabatín nunca fue Un target Digamos De belleza Que a mí me haya gustado Pero Me sorprendía En el exterior Generalmente Me hablaban O sea Me acuerdo Estaba en Austria Y este Y claro Vos veías Las austríacas Son para mi gusto Hermosísimas Y Encontré más de uno Que Fanático del deporte Que me decía Oh pero Sabatín Es hermoso Bueno Está bien Será hermosa Pero bueno Cómo hace Cómo hace que Que uno de los gustos Sea diferente Pero la verdad Que Sabatín Considero que sí Para mucha gente Ha sido Un Canon de belleza Sí Está igual Qué más No Perdón Miri No como vos No como vos Ante todo Ahí ya llegaron Los amigos De Conexión Reifletense Que Ahora En cuanto termina Nuestro programa Van a estar ellos Siempre contando Las noticias Y las novedades De De River Sobre todo Así que bueno Para nuestros oyentes Están viviendo Un momento de euforia Están felices Están felices Así que bueno Un saludo para ellos Y El mejor de los éxitos Como siempre Bueno y ahora Sigamos con la belleza De Milagros Pérez Pérez Gracias Bueno Esta semana Entonces vamos a tener Este torneo Pero sin contar Con las mayores estrellas Que se promocionaban Hace varios meses Cuando ya Empiezan a salir a la venta Los tickets Y todo el programa Del torneo Era Dominic Thiem Que fue finalista En el Australian Open Entonces como consecuencia Por el cansancio Del torneo Se dio de baja En Buenos Aires Sí Que yo creo que es más Por el nivel del torneo Que por cansancio Pero bueno Se veía venir Una vez que haya llegado Una final de un gran slam Digamos que 250 puntos De la ATP de Buenos Aires No eran tan interesantes Claro Y aparte necesitas descansar Porque si no es como Para el otro Llegas más cansado Y el próximo ¿Cuál sería? El próximo Es recién Roland Garros Pero faltan varios meses Ok Quedan bastante separados Recién es en mayo Bueno Pero entonces Si falta tanto ¿Por qué no? Porque hay torneos En el medio Todas las semanas Hay torneos Ahora ponele Esta semana Está Buenos Aires Pero en paralelo Se juegan dos ATPs 250 más Que son Rotterdam Y Nueva York No es como Que es el único torneo Ni que van así Hay muchos torneos En el medio Y torneos importantes Hay Master Meal Claro que tenés que jugar Porque tenés que estar Es que también Tiene obligación Según el ranking Es la cantidad De ciertas condiciones De torneos Que tenés que jugar Claro Pero también tenés que tener Una muy buena excusa Para no jugar en tu país Es como Pero no Bueno igual Vos te vas a Teri Como te diría ¿Cómo lo vas a jugar en tu país? Como en TV Pero Tim igual es Austria Bueno Digamos que no le resulta tan Es como Se fue para Argentina Y nunca venía a Argentina No podés ¿Qué más? Es muy fuerte Y después Mateo Berrettini Era la otra figura Que fue un tenista De mucho crecimiento El año pasado Bastante chico Tiene 23 años Que tuvo un gran crecimiento En el ranking Y va a venir Y por lesión Que ya tuvo problemas Para llegar a Australia No va a jugar Pero igual Va a haber Algunas tenistas interesantes Por ejemplo Lola Jovic Que es un tenista de Serbia Que tuvo un muy buen comienzo De temporada Y a mi entender Puede ser Tranquilamente Uno de los finalistas De Buenos Aires Así que si yo tuve que Hacer la predicción No te embolones esto Porque estás tirando Estás tirando El dato Yo voy a hacer mi predicción Es más clara que el aire La verdad Para mí Tranquilamente Diego Schwarzman Lola Jovic Podría ser la finalidad ¿De básquet Tenés algo? De básquet Yo no manejo básquet Así que No es mi área No porque Te maté Perdóname No 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 Hacer la pareja Hockey y rugby Digo Me quedé pensando En este jugador Que se murió hace tan poco Cody O'Brien Que jugaba en Los Ángeles Lakers Sí en Los Lakers Que ya no jugaba más No se había retirado Hace un par de años Pero fue una de las grandes figuras Del básquet Incluso dentro de la NBA Es una de las mayores figuras Fue un golpe bastante duro Sí Incluso ayer en los Oscars Había homenajes a Cody O'Brien Uno de los presentadores Que tenía Un saco En violeta y amarillo Con el número 24 De Cody O'Brien ¿Qué va a ser? Sí además Faseció más gente Sí Su misma hija Y otras Varias personas más Eran creo que nueve personas Creo que incluso Habías jugado con Magic Johnson O Sí con Magic Johnson No me acuerdo El otro día escuché eso Me encantaba Magic Johnson Me encantaba Yo hubo una época Que era fanático del básquet Imagínate yo jugando el básquet Vos fanático del básquet Es como que Digamos Está bien No pará Me encantaba Me encantaba Me encantaba El básquet me encanta Don Chicho jugó el básquet Don Chicho jugó el básquet Y era muy bueno Sí Don Chicho jugó el básquet Un poquito mal toque vos ¿No? Un poquito Sí Pero le gustaba mucho Aparte dicen que el básquet Es uno de los mejores juegos Te da una agilidad mental Impresionante Supongo que debe ser Algo parecido A la misma agilidad Que se necesita Para el handball Sí A mí lo que me gusta Del básquet Viéndolo de afuera Es que Está bien Si vos vas Si te van ganando mucho Pero es un deporte Que hasta el último momento Se puede remontar Digamos Hay posibilidad de remontarlo ¿No? Milagro Es bastante dinámico A mí por lo menos Eso me gusta Creo que eso también Ah Con Shaquille O'Neill Tenés razón Sí, sí, sí Shaquille O'Neill Eso es algo que Es bastante Moderno del básquet O que se adapta mejor A la modernidad Eso de que sea tan dinámico Porque eso es lo que buscan ahora El resto de los deportes Que se quedan un poco anticuados Y se sienten muy largos Los partidos Y la gente no los mira Sí, aparte por ejemplo En el caso del tenis Había un tema De que como No están los tiempos Bien El tenis tiene que durar Lo que dura el partido Sí, muchas finales Que no es televisivo Porque lo televisivo Es lindo cuando Este horario Vamos a ver un mercado Sí Sabés que un partido de fútbol Está clavadísimo En los 90 minutos Más los alargue Pero sabés En cuánto va a estar En cambio el tenis Es el problema que tiene Que no es Sí, incluso Varios partidos de Australia Duraron arriba de 4 horas Sí Son partidos muy largos Que no se puede encontrar Pero ya se sabe Que se está intentando Achicar eso Por ejemplo En muchos torneos Que no tenían En el tenis Está el tiebreak Para cerrar los sets Más rápido Que antes Algunos El quinto set Seguía indefinidamente Hasta que tuvieran Ventaja de dos games Sí Y ahora Eso ya lo sacaron En la mayoría de los torneos Muchos no lo tienen ya Yo fui a ver Un par de partidos De la NBA Es impresionante Alucinante El show que se monta Te digo Lo menos importante De un partido De la NBA Es el partido Es increíble Fui a ver De los Miami Hits Varios Está buenísimo Es muy Muy divertido Te volés loco Te quema la cabeza Lo que hacen Estos tipos Es increíble Bueno Y por último Tenemos Hockey 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 Está jugándose La Pro League Que es un torneo De selecciones Pero a modo Más como torneo Regular de clubes Porque se juega Creo que son Alrededor de seis meses De torneo Así que Es para darle Más robaje A las selecciones Que tengan esa posibilidad De leonas Y leones Por ejemplo Para Argentina Jugar regularmente Un torneo Y llevar mucho más preparados Que este año La gran preparación Es para Tokio Porque ambos Ya están clasificados A Tokio ¿Y Tokio Que es en 2020? Sí, 2020 Es desde En junio Bien Está bueno Sí Sí, sí El Tokio Va a ser El gran tema De esta mesa Seguramente En partir de junio Bueno En realidad Podríamos empezar A hablar antes Si queremos Podríamos conseguir Un invitado De alguien Que vaya A Tokio Pero tendremos que hacerlo Un poco antes de junio Porque junio Yo creo que Bueno, mirá Conseguir un invitado Es tu trabajo Yo me encargo Qué primicia Que le sacamos Vamos a tener Invitado Alguien que va A transitar Los caminos Ahora vamos a ver De qué deporte ¿Sabés qué me gustaría A mí? Polita, cachuza Si se pudiese Empezar a hacer Como una introducción Eso es en junio Tal vez un par De programas antes Empezar a hablar De los deportes Que van a ir En qué ciudades Qué es lo que caracteriza Cada ciudad También para poder entender Sí, no sé cuántas sedes Habrás ¿Vos sabés? Sí, se hacen como dos zonas Dos grandes zonas De sedes Y dentro de ellos Están las sedes Que son más específicas De deportes Que son los De canchas específicas Pero sí tiene como Todo tiene como Mucha significancia En el diseño De las cosas Para Tokio Y por ejemplo Con las sedes Se forma como Una especie de infinito Porque son como Dos redondeles Que se unen En el medio justo Donde se unen Lo que llaman Como el corazón Del deporte Y pusieron la villa olímpica A modo de representar Como el corazón ¿Y ahora con el coronavirus Qué va a pasar? ¿Va todo bien así? ¿No hay problema? Nadie comenta nada Pero Y va a ser un tema Igual los chinos Están avanzando Por lo menos con hospitales No sé si Están avanzando Sí, me pareció impresionante La construcción de hospitales Que sean Un par de bicis Obras secas Pero igual Es impresionante Sí, pero Acá suena irreal eso Bueno, sí El deporte es raro Sí, el deporte es raro Porque Bueno, si Bueno, si Skateboarding Este año está Un deporte Podría ser El Con la ¿Qué deporte? El deporte Ah, el de Harry Potter El de la Sí Me está jodiendo Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba? Quidditch Sí, Quidditch ¿Algo parecido a eso? ¿Quidditch? ¿Qué? ¿Me está jodiendo Que había un Quidditch? Sí, sí No en Tokio No, lo hacen como modo recreativo Pregunta tonta ¿Cómo hacen con la escoba voladora? Corre El tema que justo lo agarramos Distraído Con la batuta Pero Sí, no sabía que Realmente ¿Qué? Pero no entiendo ¿Cómo se puede jugar a eso? Increíble Bueno, pero está muy buena Lo que dice el Edito En relación a ver Qué otros deportes Poco conocidos que hay Y Ahí te lo hicimos más difícil Está buena esa No, igual está buena Interesante Sí A ver qué otros Qué otros deportes hay Aparte de los ya conocidos Sí, podemos ¿Pueden ser variantes de deportes? Puede ser Puede ser Bueno, tiro A no sé qué Podría ser Pero para ver ¿Cuál es tu idea? La de Que investiguemos Cuáles son los juegos No tan conocidos Que participan Para que la gente Pueda saber Y capaz que le interese De los que estén en Tokio O de deportes en general Curiosos Y por qué no las dos cosas Ya que estamos Apostamos por todo Curiosos que vos Los pondrías En las Olimpiadas Nos tenés que venir A desaznar Ok Me desaznar a tarea difícil Bueno El ACB no entra Menos 5 Ya tenemos que estar cortando Tenemos que estar cortando La verdad es que fue un programa Hermosísimo Que nos desazna Con el deporte Es un lujo Que venga Un lujo Aparte Tuvo un plus esta vez Con el tema de La red carpet Y todo Es como que está ampliando mucho El universo De posibilidades Quedo un minuto Yo aclaro Tuve un Oscar en mis manos Cuando estuve Era en octubre Lo vi en tu Instagram Si, si, si Es Ariel Guión bajo Stand up Ariel D Ariel D Guión bajo Stand up Ahí vi que tenés una foto Con el Oscar Así es Así es Cuando haces el tour De la Warner Que es uno De los estudios más importantes Que hay en Hollywood Uno de los primeros aparte En un momento Te dan un Oscar Que yo pregunté Si es verdadero Aparte La mina Tenía con guantes blancos Y demás Todo el circo también Y te permite Que te saques fotos Con el Oscar Que es más o menos Se te veía muy feliz En la foto Si, si, si Pero te digo que Ahora que yo también Tuve un martifior En mis manos Te digo que pesan Prácticamente lo mismo Pero uno es de oro Pero uno es de oro Y otro Sí Digamos que sí Para nosotros es muy importante Igual Bueno Mili Muchísimas gracias La verdad Buenísimo Y volveré para hablar De Toki Y de deportes Así que Milagro Cuando quieras Estás a tu casa Así que vos Avisanos antes Porque No, pero pará No, si es que no entre sorpresa Claro Arranca el programa Vamos a estar vestidos La semana que viene no Pero la otra O la otra seguro Estamos hablando El lunes que viene Hay un invitado sorpresa Después El otro lunes O el otro El que vos quieras Así que definilo vos Y te esperamos Bueno Cuando quieras Pero ya empecemos a hablar De eso Así llegamos bien Más o menos Diciendo que sabemos Algo de deporte Y de a poquito Van a ir entendiendo más Algo vamos a ir entendiendo Bueno señoras y señores Dejamos este lugar Gracias Gustavo Con gusto Gracias Milagro Y hasta la próxima Y lo dejamos con Todo el deporte De River Así es